En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que gratuitamente nos creó y que nos invita a crecer en la capacidad de ser agradecidos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron a su encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arriesgó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo no quedaron purificados los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿Ninguno volvió para dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué pena más grande darse cuenta que nos parecemos y demasiado a aquellos nueve leprosos que en vez de volver para dar gracias, antes de ir a celebrar y a reincorporarse plenamente a la sociedad, pues recordemos que los leprosos vivían a las afueras por lo grave y peligroso que era el riesgo de contagio. Solo uno de que menos se hubiera esperado un extranjero es el que vuelve ante todo a dar gracias a Dios y se prostra delante de Jesús para simplemente darle gracias. Recuperemos la gratitud, recuperemos esos gestos simples que no cuestan nada, que no demoran mucho tiempo, pero que le devuelven humanidad a la vida. Es gratis saludar, es gratis ser un poco más amable, es gratis sonreír en vez de fruncir el ceño, es gratis cuidar el tono de voz con el que respondemos a los demás, y así, tantas cosas que son gratuitas, y otras que lo eran plenamente y que tristemente se han ido tiñendo de interés o de rutina. Pidámosle a Dios que durante este tiempo la llena de gracia nos enseñe cómo recuperar gratuidad y devolverle ese calor tan propio, tan humano a la vida de todos los días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes o familias y les ayude, comenzando por casa, a cultivar la gratuidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!